Estamos hablando mucho, por fortuna, de los derechos sociales, ¿cierto? Esos derechos que permiten un acceso garantizado a ciertos bienes básicos o primordiales de salud, vivienda, educación, previsión, remuneración justa por el trabajo, bienes sin los cuales ningún individuo puede llevar una existencia digna, responsable, autónoma. Pero estamos hablando poco de los derechos culturales. Y me imagino, sin embargo, que no obstante esta suerte de postergación de esos derechos, van a tener también un momento seguramente muy rico de estudio y de debate en la convención constitucional. Y agregaría derechos nuevos, por ejemplo, el derecho a la conectividad digital, digamos el derecho a acceder a Internet. Hoy en día nadie puede llevar, seamos francos, una vida perfectamente informada o con posibilidad de informarse. Una vida realmente digna si no está conectado digitalmente. Eso ya es un hecho. Hemos visto imágenes en la televisión recientemente de niños en regiones apartadas del país que tienen que instalarse en las calles o en la cima de un cerro para poder conectarse a Internet porque no lo pueden hacer desde sus domicilios. Mejorar sustancialmente nuestro capítulo de derechos fundamentales, modernizarlo, es decir, ponerlo a la altura en que los derechos fundamentales están ya bien entrados al siglo XXI. Y finalmente, Nelson, no solo declararlos como es lógico, sino también garantizarlos porque un largo catálogo de derechos en una constitución, si no se encuentran debidamente garantizados en cuanto a su ejercicio efectivo, pues serán letra muerta escrita en el papel de la Carta Fundamental. Gracias.